... Gracias por seguir con nosotros. El presidente Luis Abinader y su administración desde el pasado cuatrenio, porque ya estamos en un nuevo periodo de gestión, ha llevado a cabo consejos de gobierno fuera del Palacio Nacional. Lo ha hecho en San Cristóbal, recordamos, yo creo que la primera fue en San Cristóbal para un día de la Constitución y luego se fue desarrollando en otras provincias. Lo ha hecho en Santiago, en Santo Domingo lo hizo y de hecho el día de ayer se repitió, porque Santo Domingo Este ha tenido dos consejos de gobierno y básicamente lo que dice el Poder Ejecutivo es que ayer estaban pasando balance a las obras o lo que se prometió en esa primera visita en el año 2021. En ese entonces, ¿quién era alcalde de Santo Domingo Este? Es Manuel Jiménez, que ustedes saben que no era un candidato, no era una persona del PRM, sino que fue un aliado de esa organización política que se llevó en el 2020 y ganó esa curul por esa organización, pero que luego para las elecciones del 2024 el PRM pues puso una persona que vinculaba un poco más a él, porque Dio Astasio tampoco es que era del PRM, sino un partido aliado, pero ya tenía más trabajo con el Poder Ejecutivo, fungía como asesor y una serie de cosas que se fue dando precisamente porque incluso dentro de los propios PRMistas habrían quejas. En esa gestión de gobierno, en ese consejo de gobierno que se hizo en Santo Domingo Este, recuerdo haber participado en 2021, pues se anunció una serie de obras que el Estado había propuesto, sobre todo en ese tiempo Santo Domingo tenía un tema muy delicado con relación a la basura, el cúmulo de basura, que luego también siguió siendo un problema en la gestión de Manuel Jiménez, que de hecho era parte de las situaciones que se estaba dando en Santo Domingo, pero se veía un poco algunas explicaciones que ellos daban, el tema del manejo de los residuos sólidos, las aguas residuales, las aguas negras, vamos a ver en ese contexto. Santo Domingo tiene un tema que es un palacio de justicia que ha pasado, yo creo que ha pasado la de Caín, como decimos, en lenguaje popular, popular, porque ha sido anunciada por tantas gestiones de gobierno, recuerdo durante el periodo de Danilo Medina, era constante hablar de que en Santo Domingo va a tener un palacio de justicia, y en las rendiciones de cuenta, o en los días del Poder Judicial, cuando son los 7 de enero, en todos los discursos de los presidentes de la Suprema Corte de Justicia estaba el tema del palacio de justicia de Santo Domingo Este, porque era una demanda, o es una demanda de esa demarcación, que es la más grande, Santo Domingo está dividido, tenemos el distrito, luego entonces lo que se procedió a hacer fue como separar también las jurisdicciones, porque ya Santo Domingo Oeste tiene su palacio de justicia, Santo Domingo Norte en cierta medida también va funcionando, porque toda la carga de la provincia de Santo Domingo estaba de manera directa en Santo Domingo Este, es decir, Oeste, Norte, Los Alcarrizos, toda esa parte se conocía de aquel lado, como los que les decimos a los que vivimos en el distrito, los que estamos en el distrito nacional. Y se hablaba mucho del tema de ese palacio de justicia, que al día de hoy, señores, todavía, más de 8 años después, no hay un palacio de justicia, un palacio judicial construido en Santo Domingo, como tanto se ha pedido y tanto se ha demandado. Ustedes han visto cómo se conocen medidas de coerción en los fulgones, que tanto cuestionamos el fulgón de Santo Domingo Este, donde se conoce la medida de coerción a la gente, la carcelita que está ahí, las condiciones en que están, o sea, traigo este tema a colación, porque conociendo un poco más el aspecto judicial, uno viendo estos elementos, y lo que dijo ayer el Presidente de la República, pues son de las cosas que uno ve y dice, las prioridades de los gobiernos se establecen en esos segmentos, en estos aspectos. Sin embargo, yo voy a tomar, o vamos a hacer un pequeño resumen, primero lo que dijo el Ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, hablando a la prensa en ese momento del resumen, o lo que hicieron en ese Consejo de Gobierno, y luego entonces ponemos lo que dijo el Presidente de la República, también resumiendo lo que se había acordado en el 2021, y luego lo que ya se tiene para este 2024, y lo que ellos van a continuar haciendo. Primero vámonos con el video de José Ignacio Paliza, donde habla de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es parte también de las demandas que hay en esa localidad, y es parte de las acciones del Gobierno de Luis Sabina, de ir extendiendo, colocando una extensión de la UASA, en diferentes localidades. Se habló en Santo Domingo Norte, ahora la de Santo Domingo Oeste todavía sigue pendiente, y vamos a escuchar lo que dijo José Ignacio Paliza, precisamente sobre este aspecto. Este es el cuadragésimo primer Consejo de Gobierno que el Presidente Abinader encabeza, y de manera particular, este es el segundo que desarrollamos en Santo Domingo Oeste. El primero fue celebrado el 31 de enero del año 2021, y en esta oportunidad nos complace regresar a Santo Domingo Oeste, sobre todo para poder conocer los compromisos asumidos en aquella oportunidad, y cómo hemos podido ir desarrollando una agenda de trabajo que nos ha permitido concluir muchos de esos compromisos, y en encontrarnos justo hoy en proceso de ejecución de otros. En sentido general, como consecuencia de la rendición de cuentas que han hecho una gran parte de las entidades del Gobierno Dominicano, ministerios y direcciones, pudiéramos decir que cerca del 80% de las metas y los propósitos que asumimos el 31 de enero del año 2021 han sido satisfechos. Y vuelvo a repetir, otros tantos están en proceso de ejecución por el tamaño y la dimensión de los proyectos que como Gobierno hemos asumido. Hemos conocido la ejecución de una gran parte de las instituciones que organiza el Gobierno Dominicano, y quisiéramos fundamentalmente anunciar a Santo Domingo Oeste y al país que uno de los compromisos asumidos en aquella oportunidad, que fue la de la construcción de una sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santo Domingo Oeste, es ya un hecho en desarrollo, puesto que el próximo jueves, por la presencia de la señora vicepresidenta, se dará el primer picazo de aquella obra con un valor de 1.500 millones de pesos. Obra que ha sido ya adjudicada a un contratista de acuerdo con la programación hecha por el Ministerio de Viviendas y Edificaciones. Esto es en cuanto a la Universidad Autónoma, que fue parte de las propuestas que dio el presidente Luis Abinader en 2021, cuando en esa demarcación se reunieron. Luego, cuando el jefe de Estado asumió la palabra en esta rueda de prensa, vamos a decir declaración de prensa, porque ahí no se permitió hacer las preguntas a los medios de comunicación, se les dijo que en el siguiente recorrido que iba a tener el presidente, que estaba por el faro a Colón, si mal no recuerdo, lo que dijo el encargado de prensa de la presidencia en ese momento, entonces ya las preguntas se hizo en otro entorno, pero en cuanto a ese consejo de gobierno que se conoció ayer en el Palacio, en Santo Domingo Oeste, ahí la prensa no pudo hacer las preguntas por esa situación que la prensa, la presidencia precisamente, pedía que le dieran como ese chance para que lo hiciesen en otro momento por un tema de la agenda del presidente. Y vuelvo y retomo lo que les decía con relación al Palacio de Justicia, porque para muchas personas tal vez esto no resulte importante, pero quienes van día a día al Palacio de Santo Domingo Oeste a buscar asistencia, a buscar justicia, se va a dar cuenta sencillamente que ahí es un entorno que no se puede, que no se puede estar. Los tribunales están todos muy, muy apiñados, la medida de coerción, el Tribunal de Atención Permanente funciona en un fulgón, también hay fulgones para otras áreas, el tema de almacenamiento, el tema del personal que ahí está operando, las deficiencias de esa infraestructura que es bastante pequeña para una localidad tan grande como es la provincia de Santo Domingo Oeste. Entonces yo quiero, el presidente habló de varias cosas, pero quise tomar lo del Palacio de Justicia, si bien es un poquito el detalle que dice Luisa Binader, me parece sumamente interesante nosotros hacer hincapié en este elemento que tanto se necesita y que por más de ocho años, creo que desde el 2018, 2017, se dio el primer picazo para que se construya el Palacio de Justicia, pero antes de eso se estaba hablando de la necesidad de ese Palacio de Justicia y que se pusiera en agenda y los gobiernos y los presidentes, tanto de la República como la Suprema Corte de Justicia hablaban de este aspecto y más de ocho años después no se ha dado cumplimiento a esto que tanto se necesita por lo menos en la provincia de Santo Domingo. Vamos a escuchar lo que dijo Luisa Binader en ese pasar balance al segundo Consejo de Gobierno que se llevó a cabo en Santo Domingo Oeste. Sí, todos los proyectos. Nosotros tenemos un plan de desarrollo para cada región del país y le hemos estado dando seguimiento desde el primer programa de gobierno, Consejo de Gobierno que realizamos en el 2021 en este municipio. Es un plan que está integrado de áreas fundamentales para el desarrollo. Los temas de educación, como hemos hablado del tema de educación superior, con el tema de la UAS, es bueno que se sepa también que aquí hemos extendido durante los últimos cuatro años y nos vamos por educación. Hemos extendido también el ITLA que no estaba en Boca Chica, no estaba en el municipio. Hemos hecho dos instalaciones nuevas en el caso de Infotep. En el caso después de otro eje de desarrollo que son las viales, hemos mejorado tres grandes avenidas, hemos construido dos avenidas, la extensión de la ecológica que ya va a llegar hasta Boca Chica que es un eje fundamental de comunicación, la Ípica de norte a sur también que es un eje especial y también la llamada carretera de San Isidro o avenida Fernando Domínguez, Fernando Fernández Domínguez, perdón, coronel Fernández Domínguez, que también la hemos mejorado. Entre los planes está la avenida a mejorar la llamada carretera Mella hasta San Isidro también en estos meses y también una obra que es fundamental no solamente para Santo Domingo Este sino para el Gran Santo Domingo que es una obra que ya está en licitación que es el tren metropolitano que en una primera etapa llegará soterrado hasta la Chales de Gol y después a nivel de tierra hasta Boca Chica. Hemos mencionado aquí como hemos casi duplicado los servicios y procedimientos de salud con el mejoramiento del área de los hospitales aún así está pendiente por muchos años y nosotros lo vamos a estudiar para el presupuesto plurianual un hospital general para el municipio de Santo Domingo Este nosotros encontramos alrededor de un 30% del Tribunal de Justicia de Construcción algo menos un 20 y pico por ciento y se va a entregar este tribunal a final en noviembre de este año lo cual también va a ayudar bastante a descongestionar el tránsito que es uno de los objetivos también además de 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 la calidad de de los estudiantes que se queden aquí no tengan que trasladarse y el costo al Distrito Nacional con el Tribunal de Justicia y Santo Domingo Este que no van a tener que trasladarse esos casos al Distrito Nacional todas estas obras y muchas otras más que se están haciendo por ejemplo el caso del mejoramiento y la reconstrucción completa del malecón de Santo Domingo Este la entrega de títulos que hemos entregado más de 25 mil títulos y está en proceso de entregar más de 10 mil títulos que también le agrega desarrollo económico justicia social y tranquilidad a las familias de este municipio el mejoramiento fundamental también a través del acueducto que terminamos con dos metros cúbicos de agua del acueducto de barrera de salinidad eso también ha ayudado al servicio de agua potable la construcción la construcción de tres plantas de tratamiento también de aguas negras también que lo mencionamos y también construir la construir otra más que no está feñito aquí pero que tiene lugar donde lo vamos a hacer todos esos son obras de mejoramiento que se han hecho que están en proceso y que seguirán haciendo en Santo Domingo esto es lo que a modo de resumen decía el presidente de la justicia de la república sobre los planes que hubo para Santo Domingo este y de manera puntual él decía el palacio nosotros lo recibimos en un 30% de construcción porque como les dije fue en 2018 cuando se dio ese primer picazo en 2018 creo que Domingo de Brito era procurador probablemente fue antes de 2018 que se empezó la construcción porque Jan Alain fue creo que a partir del 2016 entonces hay como un tema en la fecha no me lo tomen demasiado en cuenta pero si el presidente ha dicho que lo recibió con un 30% en enero de este año la presidencia de la república había informado que ese tribunal estaba o ese palacio estaba en un 85% de construcción es decir que no ha terminado hasta el momento no se ha dado más actualización sobre esto el presidente comentó algo que probablemente fue por el manejo él decía que los casos de Santo Domingo este que vayan al distrito los casos no van al distrito sino que hay un cúmulo de casos en los tribunales de la república esto fue probablemente un poco el presidente al hacer la conversación una pequeña confusión pero si queremos un poco dejar claro este elemento que los casos dependiendo la jurisdicción donde ocurra ahí es que permanecen no se manda un expediente a otra jurisdicción salvo que haya un conflicto de competencia o que simplemente la suprema corte de justicia por un aspecto que entienda que corre peligro ya sea o por la naturaleza del caso o la situación que se ve decide que se transfiera a un tribunal distinto al de su naturaleza puntual para que se conozca salvo en estos elementos después no hay otra forma de que los casos de los tribunales pasen de una jurisdicción a otra porque para eso existe la competencia de territorialidad y también de jurisdicción que eso ha establecido las autoridades pero lo que si es cierto y es algo que decía el presidente se refiere al cúmulo de casos de procesos que la gente tiene que ir y que es una pena usted ir a ese tribunal de Santo Domingo Oeste no hay silla no hay espacio es inaccesible o sea es una cosa incómoda para los abogados para los fiscales para los usuarios para la prensa para todo el que vaya al Santo Domingo Oeste a un tema de tribunal nosotros los periodistas cuando tenemos que cubrir casos y uno ve que dice Santo Domingo Oeste el dolor de cabeza tú dices Dios mío ahí yo voy y la cobertura ya tú sabes que vas con esa tensión de que ir a un espacio que no es apropiado y eso es lo que se vive en esa demarcación de tantas personas porque Santo Domingo es la localidad digamos más grande que tiene el país y en términos de municipios Santo Domingo Oeste es el más grande millones de personas viven en ese entorno ya usted se puede imaginar la carga que tiene para el sistema para los operadores del sistema para la gente que tiene que hacer vida en todo este entorno y que más de ocho años después o todo este tiempo diciendo que se va a reformular usted ya entiende cuáles son las prioridades del Estado Dominicano de que ese aspecto no figura dentro de los temas más puntuales para resolver y el que va a un tribunal el que se desgasta en un tribunal sabe lo tedioso que es tu recurrir al sistema para buscar la solución a una situación que se te esté dando entonces ojalá que esto pueda mejorar y de hecho hablando de la parte de tu ir a los tribunales para resolver problemas la suprema y en el día de hoy hay un trabajo en el Caribe que traemos sobre resolución alternativa ellos no lo llaman resolución alternativa de conflictos sino lo dice así el código ellos dicen resolución métodos no adversariales para la resolución del problema que la gente entiende también que todo se resuelve en la justicia la gente no sabe ponerse de acuerdo y eso hace que también tengamos un cúmulo de casos en los tribunales y algo de lo que se está promoviendo es que la gente pueda ir menos al sistema o sea los jueces si están para resolver problemas pero como me decía el magistrado Samuel Arias Alceno que era el responsable de este tema a veces una sentencia no resuelve un problema la sentencia a veces agrava un problema sobre todo si usted tiene un tema digamos de familia de litis entre personas de un mismo entorno a veces la decisión judicial en vez de beneficiar lo que hace es que agrava un problema familiar divide una familia divide un entorno y hay cosas que se pueden simplemente resolver conversando pero esa discusión o esos niveles de conciencia la población todavía no lo tiene y es lo que se busca llamar la atención para que tengamos mejores palacios de justicia mejores espacios de atención a ciudadanas pero que también la gente entienda que no todo se resuelve con la intermediación de un juez que hay otras formas de resolver conflictos vámonos señor director a otro aspecto que ocurrió en la mañana de hoy creo que es una noticia en desarrollo y que vamos a seguir monitoreando pero es lo que las autoridades hasta el momento han informado hubo un accidente en Santiago de los Caballeros entre una jipeta y un vehículo de transporte público de acuerdo a los datos que han informado los medios de comunicación hasta el momento en que tomamos la nota había una persona que permanecía atrapada dentro de el vehículo y las autoridades ya estaban haciendo digamos el procedimiento para poder sacar a esa persona el sistema nacional de emergencia y seguridad nuevo 1-1 de acuerdo a la información que tienen los medios desplegó 6 unidades de ambulancia de la dirección central de emergencia y 2 unidades del cuerpo de bomberos trabajan en el rescate de una persona que permanece atrapada en uno de los vehículos en el lugar también se encuentra la policía nacional y lo que se ha dicho es que fue un accidente en el que se vieron involucrados una jipeta y un vehículo de transporte público en la avenida Circunvalación Sur del ensanche Libertad de la provincia Santiago las fotos bueno ya ustedes las están viendo en pantalla esto es lo que hasta el momento se tiene no hay una actualización de este caso de hecho estoy ahora entrando a los medios de comunicación y voy a rápidamente entrar mientras están siguen viendo la foto en pantalla al portal de la cuenta de ex del 911 para ver si hay una actualización respecto a este accidente que ocurrió en la mañana de hoy en Santiago de los Caballeros el sistema de emergencia no me aparece pero es lo que hasta el momento las autoridades han dicho esperemos que esta persona pueda salir sin mayores problemas que todo resulte bien no hay una actualización en la página del 911 respecto a este caso solamente la la nota de prensa acabo de entrar de su portal al menos de la cuenta de ex no hay una información al respecto pero es lo que se vive en la mañana la gente de Santiago si tienen una información alguna actualización y nos la pueden poner también en el canal de Youtube la gente que nos está viendo en vivo puede decirnos que ha pasado con esta persona si la pudieron rescatar bien o si ha ocurrido alguna novedad esperemos que no ojalá pero ustedes ven la magnitud de este accidente seguimos con estos casos que lamentablemente afectan a miles de familias en la República Dominicana pero también tienen una repercusión en cuanto al presupuesto y en el área de la salud seguimos siendo una de las carreteras más peligrosas del mundo en cuanto al tránsito ojalá que esto pueda cambiar hay muchos factores a veces uno se pregunta si es solamente la imprudencia del conductor si la carretera tiene que ver si el tema de los neumáticos o sea yo creo que aquí se debería hacer como una investigación bien profunda aunque la mayoría de casos como bien me dijo un especialista son incidentes no accidentes porque son cuestiones que provoca la gente ya sea por ir a alta velocidad por doblar en un lugar donde no era por no respetar las señales en los límites de tránsito entonces se provoca este tipo de cosas que en la definición de accidente no entraría pero básicamente es lo que nosotros tenemos es el saldo de lo que se ha dicho hasta la mañana de hoy vamos a seguir monitoreando la información para ver qué nuevos cambios tenemos pero la información que hemos querido compartir con cada uno de ustedes nos vamos a la pausa porque luego tenemos un tema interesantísimo que involucra a los funcionarios públicos sobre todo en esta administración que hablamos de transparencia y que todos estamos apostando porque el gobierno siempre ha vendido la bandera de cero impunidad de transparencia de no tolerancia a la corrupción y de hacer las cosas como manda el librito ahora hay un dime y direte porque un grupo de diputados entiende que la cámara de cuentas le está pidiendo información de más vamos a la pausa y al regreso venimos con este elemento la energía del presente y del futuro